¡Gastón Ramón! 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 Uy, se salvó la puta que lo parí Dale, dale, dale Dale, dale Prato, dale Prato Sí, 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 Hanson Sí, penal, penal, penal Penal, penal, penal Bien Penal, penal, penal Bien Bien Se revaló y se bajó Caibán Ojo Caibán acá Penal para Vélez, amigo A ver quién va a patear Bajanso, bajanso Fortinero Que vamos a salir primero Gallina Lobotero Que me chupe bien los huevos Bueno, penal para Vélez Ahora sí Está en la orden ¡Jugá! 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 Con la Vélez Con la Vélez ¡Con la Vélez! Con la Vélez ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Hanson! ¡Vamos, Hanson! Uno a cero Vélez ¡El Fortín! ¡El Fortín! ¡El Fortín! ¡El Fortín! ¡El Fortín! ¡El Fortín! ¡Bien! ¿Está desconcertado de Rive? ¿Está desconcertado? ¡Sí! ¡Sí! ¡Puede ser roja! ¡Roja! ¡Tiene que ser roja! ¡Amarilla de Sánchez! Era para el rojo si iba solo Mirá, mirá, mirá cómo está hecha ¡Llada, con la huevo! ¡Cortinero! ¡Y vamos a salir primero! ¡Lada a China! ¡Llodelo! ¡Y en el supermercado huevo! ¡En el barrio de los invieros! ¡Tiene una banda, dos en los bosque! ¡Tiene una banda, dos en los bosque! ¡Sí! 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 ¡Dale! 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 ¡Ah! ¡Corre! 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 si, 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 si si, Rezano, si Prato, Prato, Prato ay, había que gambetearlo lo tenía que gambetearlo bien, dale, dale, dale para adelante, para adelante para adelante, para adelante va Prato, va Prato dale Prato, dale Prato, encaraboz si, Prato ay, la puta madre si la agarras bandido bien, bien bien Bien, tiralo, tiralo ¡Sí, sí! Bien, nada, no hace nada No hace nada, bien ¡Fau, Fau, Fau! Se armó el Toletone, se armó el Toletone ¡Dale, macho! ¡De la B, son de la B! ¡Dale, que son de la B! ¡Dale, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué le hizo? ¡Venga, lá! ¡Pelota, dice! ¡Fau, fue Fau, hijo de puta! ¡Eh! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡No derribes, son todos putos! ¡No derribes, son todos putos! ¡Corre, te juegues! ¡Corre! No baja la pelota, ¿eh? ¡Corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien, lo hizo volar por el aire! ¡Bien, Prato! ¡Lo sacó pasé a Prato! ¡Bien, Prato! ¡Bien, Prato! ¡Ole, ole, ole! ¡Oso! ¡Dale, que tiene miedo! ¡Andá a tajar, eso, pene! ¡Otra! ¡Obrazo, rejue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Ocho! ¡Lo ve! ¡Y ya lo ve! ¡El que no! ¡Uy, se cayó! ¡Se fue a la B! ¡Ya lo ve! ¡Y ya lo ve! ¡El que no salta! ¡Se fue a la B! ¡Ole! ¡Ole! ¡Andá a jugar al City, muerto! ¡Vas a comer banco! ¡Vas a comer banco! ¡Pasión para Prato! ¡Bien, Oso! ¡Bien, Oso! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, Oso! ¡Acá sí te quieren, Oso! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Es esta, es esta, es esta! ¡Es esta, es esta, es esta! ¡Encara! ¡Dale, que no le quedamos! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Llegás, llegás, llegás! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, travesario! ¡No se puede creer! ¡No se puede creer! ¡Te hable salvo la cucha de su madre! ¡Una ciudad para el Puchero! ¡Porque mañana tenemos que contar! ¡Y en el club vamos a ver, a ver, a ver, a ver, de corazón! ¡Porque este año de Villaluro, de Villaluro salió el nuevo campeón! ¡Ganó, vele, Ocho! ¡No, vele, bele! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y en el corazón! ¡Porque este año de Villaluro, de Villaluro salió el nuevo campeón! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dale, vele! ¡No se puede creer! ¡No se puede creer! ¡Mendía, te voy a meter arriba, no te deja! ¡No se puede creer! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!